Yo no escogía el rap, el rap me escogió a mí Es mi destino porque pa' rimar nací Agraciado, demente, en sustento Intenté alejarme de esto, pero el rap me quiere de regreso Pa' rescatarlos de la falta de talento Y a todo aquel que miente ante el pueblo, exponerlo Sigo con lo básico, eso me hace clásico Tengo el mal hábito de siempre ser gramático En cada escrito que hago, denoto habilidades De saber expresarme por estos medios verbales Eso me hace soberbio, pues vengo por el resto No pienso dejarles nada a quienes han querido el puesto Se les dio mucho tiempo, y que han hecho Nada, sigue el estrato tan desierto Hoy me subo al party, un día en mi groleta y bailina Así para rimar, que comience el pandemonium No hay duda, nada, 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 nada Soy nacido para esto, se nota cuando yo escribo Yo canto lo que vivo y a la calle es alusivo En el ritmo un abusivo, no hay comparación y no es por presumido El rap es competencia y si quieres calarte cae En rimas yo no escatimo, tengo pa' llenarles trailers El hip hop es mi pasión, aunque es un talento adquirido Y desde que empecé a la fecha, ganarles es divertido Tengo mi posición y no peleo por ese hueso Este lobo trae en la mira, otra víctima de más grueso Calibre, voy a hacer que con mi voz todo vibre Aunque han pasado muchos años de sucesor, ni uno sirve Sigo haciendo lo que me entona hasta que muera Y no hay obstáculo que vaya a parar esta fiera Por más de que trate no le va a salir a cualquiera Por eso yo nací para rimar en donde sea Ain't no doubt about it, I was born to rhyme And I tell you motherfuckers to get close to mine Every combination is the music and I And I prove it motherfuckers on a beat anytime Ain't no doubt about it, I was born to rhyme And I tell you motherfuckers to get close to mine Perfect combination is the music and I And I prove it motherfuckers on a beat anytime Loose to you and you use my best columbus And I özföring to get close to mine I love you and I love you all